Sábado 12 de octubre ya estamos de lleno en este fin de semana y en este fin tenemos a Júpiter retrogrado en Géminis haciendo sextil a Quirón en Aries. Es un aspecto muy bonito, un aspecto que no habíamos vivido Júpiter haciendo sextil a Quirón, pues no habíamos escuchado hablar acerca de esto. Júpiter tocando a Quirón, Quirón es el sabio, es la sabiduría dentro de la herida, Quirón es el poder de resiliencia, entonces Júpiter en Géminis es el poder intelectual, la palabra, la expresión, la comunicación, la fluidez expansiva en la comunicación. Fíjate dialogando de manera muy armónica con el sanador herido nos está indicando que es un sábado muy bueno para hablar con un consejero, con un terapeuta, con una persona especialista en un tema que nos ayude a sanar definitivamente una herida del pasado. Podemos estar asistiendo a una buena terapia, también sería muy recomendable asistir a una buena terapia porque este terapeuta o esta terapeuta te puede ayudar a entender y comprender de una manera muy intelectual una herida del pasado. Yo te recomiendo para activar este aspecto astrológico que asistas a una buena sesión de terapia no psicoanalítica. Yo te recomiendo una terapia más intelectual como una terapia cognitivo conductual que te ayudaría muchísimo a reajustar cierto tipo de pensamientos, ajustar pensamientos limitantes para cambiar ese tipo de pensamientos limitantes hacia otros más armónicos que vayan de acorde a reestructurar. Estructurar cierto tipo de creencias y así tener ese poder resiliente para resurgir de nuevo con creencias mucho más armónicas. Así es como podemos utilizar armónicamente este hermoso sextil de Júpiter a Quirón en Aries. Y tenemos este sábado. Fíjate que hay un aspecto en el cielo bastante bonito, un gran trino de aire. Tenemos armonía total en la zona de signos de aire. Por un lado tenemos a la luna en acuario, por otro lado tenemos a Júpiter retrogrado en Géminis y por otro lado tenemos al sol en Libra. O sea, las tres bases de aire están bastante armónicas, comunicándose de manera muy fluida, muy naturalmente intelectual. Así es que es un sábado muy bonito como para temas intelectuales, asistir a cursos, talleres, conferencias, también una conciliación diplomática con algún socio comercial o empresarial, pues ponerte a dialogar de manera diplomática con este socio comercial o empresarial, acordar algún tema jurídico muy bueno para matrimonio. También con este hermoso trino de aire firmar un contrato matrimonial también sería lo opuesto firmar de manera armónica un contrato de divorcio porque puede haber buena conciliación entre las partes. Entonces es fluidez en la palabra, en la expresión, en el intercambio de información muy bueno. Pero las palabras caen donde deben de caer y sobre todo convencen a quien tienen que convencer con este hermoso trino de aire. Por supuesto es de muy buena suerte para mis amigos de aire, para mis amigos acuarianos, Géminis, Libra, también se están en el lugar adecuado negociando y abriendo puertas y oportunidades. Mis amigos de aire, así es que aprovechenlo al máximo. Y pues así tenemos este sábado 12 de octubre, mis amigos pasamos hacia el domingo 13. Vamos hacia allá.